Una obra dinámica con una acción trepidante que plantea conflictos sin renunciar a los tintes de humor. Seduce la gran riqueza de personajes y escenarios desde la suntuosa corte italiana al turbulento mar Mediterráneo, pasando por la Andalucía rural y la noble Sevilla, hasta desembocar en la Lugrube Taberna, donde Don Juan recibe al convidado de piedra. Don Juan Tenorio no solo burla a mujeres, este joven temerario va dejando tras de sí un reguero de burlados, maridos, enamorados, prometidos y padres. La burla con maestría y osadía, es autor y actor brillante de sus engaños, encarnando sus personajes con una maestría soberbia. No se engaña también a los espectadores, creemos que desea, ama, se arrepiente y se compromete de verdad, se burla de nosotros y a la vez que burla, huye. Una huida hacia adelante sin tregua en la que va acumulando agravios, deshonras y venganzas, una deuda demasiado grande como para salir airoso. Son solo tres actores, tres cantores y más de una docena de personajes, con gran valentía y mayor solvencia, que nos quieren sumergir en la leyenda de Don Juan. Nos convocan y reúnen como en una plaza y despliegan su cartón de ciego, dos libros con grabados a modo de viñetas que nos sitúan sorprendentemente en cada uno de los marcos donde el Tenorio perpetra sus engaños. Una escenografía que convierte al coro en habitadores del espacio y de los personajes, como un dibujo que cobra vida, que se hace tridimensional, como en el siglo de oro. Nos sentimos en medio de la plaza, atrapados por estos tres bardos cómicos capaces de hacernos viajar en el espacio y en el tiempo.